Aún sigo despierto, podrías decir que casi vivo aquí, apenas tengo tiempo, no me salen las cuentas para ser feliz. Y aunque me va la vida en ello, yo al menos hago lo que quiero trabajando el día entero. Fuera de control, voy sin dirección, la vida en directo me sabe mejor. Fuera de control, qué contradicción. Fuera de control, voy sin dirección, una hora en el aire no hay mejor lección. Fuera de control, dame otra razón. Fuera de control, voy sin dirección. Fuera de control, voy sin dirección. Fuera de control, voy sin dirección.